El Instituto Suramericano de Gobierno en Salud de Apertura de la Oficina, Acceso, Desarrollo Industrial, Innovación en Salud. Esa conferencia va a ser administrada por el Secretario de Ciencia, Tecnología e Insumos Estratégicos en Salud del Ministerio de la Salud de Brasil, profesor Carlos Gadella. Esta conferencia será proferida en portugués con traducción simultánea para inglés y español. Para elegir el idioma basta pulsar el enlace en la ventana de transmisión. El profesor Carlos Gadella hablará sobre innovación, acceso y desarrollo dentro de una perspectiva teórica y política del Complejo Económico Industrial de la Salud. Al término de su conferencia tendremos un debate con audiencia presente, compuesta por especialistas en el área, representantes de los Ministerios de Salud y de Ciencia y Tecnología de los 12 países miembros de la UNASUR y por ustedes que están asistiendo en tiempo real por Internet. Por favor, quien tenga sus preguntas, pueden enviarlas, además de comentarios, a través del correo electrónico comunicación-unasur.org o por el Twitter y por el Facebook ysax.unasursalud. Esta es la tercera oportunidad que Isaac disemina conocimientos discutiendo temas importantes con transmisión en línea. Esta herramienta fortalece la misión de nuestro instituto en lo que hace intercambio, reflexión crítica, gestión del conocimiento y generación de innovaciones en el campo de la política y gobernanza en salud. Agradezco a todas las personas y organizaciones que brindaron su apoyo para divulgar la conferencia. Secretaría General del Brasil, Presidencia Pro Temporal del Surinam, Organización Panamericana de Salud, Ores Conjú, Ministerio de Salud del Brasil, Chilo Gobernador Observatorio del Mercosur, Instituto Social del Mercosur, Instituto Nacional de Salud del Perú, Abrasco, Informe Enspi, Canal Salud de la Revista Cultura y Ciudadanía de Brasil, Salud, Derecho del Instituto del Banco Mundial, entre otros. Incluso siendo una entidad muy joven, con poco más de dos años de existencia, el Isaacs ha ejercido sus tres funciones básicas, gestión y producción del conocimiento, desarrollo del liderazgo y perfeccionamiento técnico. A lo largo de nuestra corta trayectoria realizamos 10 talleres, editamos el libro Sistema de Salud en América del Sur, Desafíos para la Universalidad, Integralidad y Equidad, que ya está disponible en español y en inglés en la biblioteca de nuestro sitio. Y lanzaremos hasta fines de año en inglés una edición más que va a tratar del sistema de vigilancia en salud en América del Sur. En este taller que vamos a hacer durante hoy y mañana, que iniciamos con esta conferencia, tenemos el propósito de cómo ver la actualización del conocimiento, la creación de una masa crítica por medio de debates sobre el proceso de integración económico-sociedad de los países miembros de la UNASUR, trayendo una cuestión interesante, actual, que son las relaciones entre salud pública, desarrollo industrial e innovación en salud. El secretario Carlos Gadella, que hoy es nuestro conferencista, es uno de los responsables por el proceso de idealización y implementación de la estrategia de fortalecimiento del Complejo Económico-Industrial de la Salud en Brasil. Experiencia con la cual tuve la oportunidad de colaborar. El concepto propone la articulación del conjunto de actividades de producción y servicios relativas a la salud, con las dimensiones de la economía, desarrollo del sistema productivo de la salud en general. El profesor Carlos Gadella es economista, doctor en Economía por la Universidad Federal de Rio de Janeiro, coordinó el estudio sobre el Complejo Económico-Industrial de la Salud para el Proyecto Perspectiva de Inversión Brasil en BNDES de la UNICAM y el Proyecto de Desarrollo y Salud de la OPAS y Ministerio de Salud. Coordinador General de Mestrado en Administración y Gestión de la Escuela Nacional de Salud Pública, Sergio Arouca de Fío Cruz, ejerciendo el cargo de Vicepresidente de Innovación y Salud de Fío Cruz entre 2007 y 2010. En nombre del ISAG, me gustaría agradecer al secretario Carlos Gadella que en medio de su atribulada, nutrida agencia, abrió este espacio para contribuir con nosotros aquí. Agradezco la presencia, la participación de todos ustedes y recuerdo que los necesites pueden y deben participar en el debate por Internet enviando sus comentarios y preguntas. Por favor, doctor Carlos Gadella, puede comenzar su conferencia. Primero, quería referirme al enorme placer de estar aquí, con mi amigo Temporán. Le pregunté si podía ser un poquito informal al principio de mis palabras y él me autorizó. Bueno, entonces, porque el ministro Temporán es un honor oriental. Y las ideas que aquí se colocan de cierta manera partieron de un encuentro. Voy a hacer una pequeña broma aquí. Entre un economista, en el caso que les habla, que se interesó en el desarrollo de innovación, pero con pocos conocimientos de salud pública. Entonces, nosotros nos veíamos el sistema de salud como un sistema fuertemente innovador y determinante del futuro. Y un médico sanitarista que problematizaba con razón para que sirva la innovación si no es para el ciudadano, decía Temporán. Y entonces nos encontramos, abrimos un curso en la Escuela de Salud Pública. Y me parece que las ideas que surgen, que les voy a presentar, parten un poco de esa visión del encuentro, entre una visión de desarrollo y una visión profunda y moderna de salud pública, de salud colectiva, a posterior a todo el movimiento sanitario que tornó a la salud como un derecho. Quería compartir entonces con el ministro, todo, cómo germinó esa idea que de cierta manera, abre un nuevo paradigma para las políticas públicas, tanto en el campo de la economía y de la innovación, cuanto en el campo de la salud pública. Normalmente los países, incluso Brasil, dividen su campo de intervención, ustedes tenemos la orden económica, incluso la constitución, y el orden social, el orden social y el orden económica. La realidad dialéctica no podemos separar orden económica de la social. El modelo de desarrollo trae embutido un orden económico, un orden social, o sea, desde el fondo del alma, decir que fue una bendición la amistad y el encuentro contemporáneo, que permitió que realmente lanzáramos algo que, siendo modesto aquí, pero que es una nueva mirada sobre un objeto que era tratado de manera tan polarizada. El campo de la salud pública veía la innovación como un problema y el campo de la conocida veía la innovación como una solución. Yo creo que la innovación no es ni problema, sino la manera como nosotros lidiamos la orientación de la innovación en el lenguaje del viejo Marx o de Schumpeter. Dependiendo del rumbo de la investigación y la innovación, tendremos un país y una región que tendrá un formato, un modelo de desarrollo más o menos favorable a la sociedad. Entonces, la cuestión es problematizar y pensando en grande y politizar la cuestión de la innovación. ¿La innovación? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Y hacia dónde? Esa es fundamental. No quería dejar de mencionar la alegría de este encuentro aquí. Y me parece que comienza a conformar una política nacional que se viene gestionando desde principios del siglo, a partir de 2003, 2004, pero que gana nueva fuerza cuando el ministro Trinforão asume a partir de 2008, particularmente cuando es lanzada la política de desarrollo productivo en Brasil. Y que hoy me parece que mediante la incorporación con ánimo del ministro Alejandro Padilla, a partir de la semillita que había sido plantada, da un salto que se torna una política de Estado que me parece irreversible desde el punto de vista brasileño. Creo que aquí esto tiene una historia de la construcción de una política de Estado, pero no se hace historia sin corazones, sin amistades, sin emoción. Y quería decir que toda la amistad y emoción que este evento representa para mí, la vida hoy en día está dura. Ustedes, para tener una idea, hoy se está definiendo en el ámbito del Ministerio de la Salud una adquisición de equipamientos para la radioterapia, donde Brasil va a asociar el acceso a la radioterapia en todo el territorio con una producción local de esos equipos, tal vez única en nuestro continente. Entonces, me parece que es un momento histórico, por partida doble, por este evento, que les voy a dar las ideas generales. Mi amigo, después de la declaración, que no cuente este tiempo de intervención en mis palabras, pero también algo que está sucediendo hoy día, que es la inversión de un modelo donde estamos pensando acceso e innovación de manera completamente integrada. Permítanme mencionarles cómo me organicé aquí. Yo traje la experiencia brasileña mucho más como un telón de fondo para pensar cuestiones generales que tienen importancia en el ámbito o para el ámbito regional. Entonces, no voy tanto a hacer esto, ni a mi perfil, a hacer una presentación ufanista o de divulgación como Brasil, que está avanzado. O sea, sí, verdad, conseguimos avanzar. Pero colocar lo que pretendo es colocar las cuestiones que nos van a permitir profundizar el debate en una acción regional volcada hacia la innovación con acceso y desarrollo. Por eso me voy a tomar el derecho de hablar un poco de la base conceptual que podemos desarrollar y al mismo tiempo pasar rápidamente por la agenda de lo que Brasil ha realizado. Mucho más como este único para pensar en una agenda regional que hacer una discusión meramente volcada hacia la experiencia brasileña. Bueno, los slides pido entonces que comiencen a... Esta gente que trabaja con innovación, en esta hora siempre se complica un poco la vida. Vamos a ver para dónde se avanza la diapositiva. Están testando la diapositiva. Muy bien, entonces, la estructura de lo que yo voy a presentarles. Parte de la visión general de salud y desarrollo en el contexto brasileño. La perspectiva del complejo es industrial. ¿Cómo se inserta la política de investigación y incorporación tecnológica? Y quiero decir que ayer yo cambié, pero bueno, no hablo más en el último tema de asistencia farmacéutica, hablo de acceso, donde la asistencia farmacéutica es uno de los componentes del acceso. Por ejemplo, la radioterapia, que es un equipamiento, tiene que ver con acceso. El concepto es mayor, es más amplio. O sea, esto ya es un estímulo para el debate regional. Creo que el área de medicamentos avanzó mucho, pero tenemos que radicalizarlo y discutir acceso en todas las tecnologías, en todas las no tecnologías, que porque es importante desencomparar el proceso y mejorarlo. Debemos pensar cómo el sistema tecnológico, sentido, llega al ciudadano. Que en el fondo, esa es la perspectiva que utilizamos. Voy a concentrarlo más en los rubros generales y menos en los específicos de la experiencia brasileña. La primera perspectiva es la visión de desarrollo que adoptemos. Les traje una oración de Celso Furtado, que es un economista desarrollista brasileño ligado por completo a la experiencia de la Cepal, la experiencia de la Cepalina, firmaría esta cita, Raúl Previs, Aribal Pinto y varios íconos de nuestro pensamiento desarrollista también. No se los leeré, pero se asocia el desarrollo económico a la innovación tecnológica. Aquí veamos en la primera oración las dos primeras palabras de desarrollo económico y la última es innovación tecnológica. Esto hace 40 y... Estaba en el 64, resulta 49 años atrás. No es cierto que la innovación solamente sea algo tratado ahora que está de moda en el siglo XXI. Celso Furtado hace 49 años, casi 50 años, viviendo de Raúl Previs en Argentina, decía, y de la Cepal, claro, hay toda esta historia, no hay desarrollo, el desarrollo no sirve que se haga más de lo mismo. No podemos fortalecer la matriz primaria exportadora para que un país pueda desarrollarse. Esto en la época de la industrialización de la lucha por la industrialización. El desarrollo pasa cuando uno transforma, pero Celso Furtado va más allá. Me gusta más citar a Celso Furtado que a otros íconos de la economía como a marcha Sen Stiglitz. Pues me parece que como es un pensador mucho más que un economista, un pensador del sur, el problema de las relaciones sociales y políticas que quizás sea la gran trampa y el gran bloqueo que hay para que se pueda avanzar en términos sociales. Celso Furtado al desarrollar esto, también dice que este es un proceso de cambio social para cumplir o satisfacer necesidades humanas. Celso Furtado murió diciendo que nuestra región había logrado desarrollar las fuerzas productivas, pero las necesidades sociales no se habían cumplido. No podría considerarse entonces el caso en ese entonces a Brasil después de un cierto largo lapso de dictadura militar. El desarrollo de la base productiva no se había volcado hacia la satisfacción de necesidades humanas y hay más desigualdades y no puedo decir que son desarrollados si no satisfacemos necesidades humanas. Y esto está dentro de la innovación y no está solamente diciendo que innovación es ciencia y tecnología. Innovación es diferenciación del sistema productivo, es hacer las cosas diferentes con la forma de producir. Eso está muy basado en una visión marxista y yo no logro evolucionar si es que no cambio cómo produzco. Entonces, ¿cómo está esa relación acá en la salud? El sistema de la salud que salga del hospital y que favorezca la atención básica está cambiando la manera de producir. Y si yo no cambio mi forma de producir, tampoco podría generar desarrollo bajo la visión de desarrollista, estructuralista, que se desarrolló a lo largo de todo la segunda mitad del siglo pasado. Entonces, cuando... Problematizando entonces, ver cuál es la salud que nosotros necesitamos. Tenemos que decir cuál es la estructura productiva que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Desarrollaré tan solo tecnologías diagnósticas para grandes hospitales concentrados en una o dos capitales de nuestras regiones? ¿O habré de desarrollar tecnologías de última generación, supongamos usando nanotecnología, en homenaje también acá a Nelson y a Franco representando al sector productivo y la Fundación Osvaldo Cruz, hay tantos, y Oval también, que son todas personas preocupadas por el uso de la tecnología para el aspecto social? Y si hacemos un diagnóstico para la salud de la mujer y del niño, que sea algo que dé una solución, tendré que utilizar nanotecnología, tecnologías rápidas, de diagnóstico rápido, para que podamos nosotros, con la única gota de saliva, supongamos de una mujer, saber las 15 o las 15 posibles enfermedades transmisibles que podrían afectarle su embarazo. Si no logro hacer esto con el cuidado y esto genera ingresos, genera ingresos, es alta tecnología, son microesferas nanotecnológicas, ¿verdad? Si yo no tengo este estándar tecnológico, tampoco tendré un estándar de atención primaria en nuestra región. Entonces, no es verdad que la atención primaria sea de baja tecnología. Tampoco es cierto que para que yo tenga sistemas universales en nuestra región, tengo que usar tecnologías sencillas para atención básica, no más. Nuestra realidad es mucho más compleja. Hoy día, cada vez más, tengo que tener alta tecnología para tener sistemas universales. No voy a obedecer la presentación aquí, no se preocupen, pero yo voy al punto y puedo decirle, señores y señores, que quizás el gran tema de la salud pública del siglo XXI sea la dirección de la ciencia y tecnología e innovación. Creo que está en la agenda de la salud pública del siglo XXI. Y espero, estaba viendo aquí a mi amigo Paulinho, que el VANDES ayudó mucho en esta trayectoria, de que esto, cada vez más, esta área de ser vista como algo accesorio o algo lateral. Y me parece que nosotros comenzamos a darnos cuenta de que estamos hablando también del corazón, del núcleo. O nosotros lo hacemos a favor o si nos haremos dominados por la lógica de mercado que se aleja de la salud pública. Les daré un segundo ejemplo. Vayamos a la presentación de Yenope dentro de un minuto. Hablemos sobre la telemedicina. Alta tecnología, tecnología de la información. Es esencial, claro. Yo no puedo dar atención al anciano si no tengo un avance en telemedicina. Estoy poniendo acá lo más moderno que hay en tecnología de la información para la salud al servicio de una nueva base o de una nueva base productiva. Entonces pienso cómo yo transformo. Otro ejemplo que les puedo dar. Aquí termino. Medicina personalizada. La medicina personalizada puede ser un elemento que rompa con la salud universal y colectiva. Como ejemplo, cada uno tiene que cuidar por sí. Es personalizado. Yo veré mi genoma, veré si puedo pagar, ver si tengo que hacer una cirugía preventiva o no y puedo fragmentar el sistema de la salud y cada salud es de una persona y así cómo se va a tratar. O si no, la medicina personalizada puede ayudarme a que yo tenga un accionar generalizado de acceso universal que sea racional. Les daré un ejemplo. Cuando nosotros incorporamos, como Brasil acabó de incorporar, un medicamento para cáncer de mama, el trastuzumab, la medicina personalizada me permite decir cuáles son las mujeres que debido a su genética son sensibles a este medicamento. Solamente el por ciento de las mujeres ayuda también al trastuzumab. Es un medicamento carísimo al 80 por ciento de las mujeres. El medicamento les hace daño y no le agarra ningún beneficio a la medicina personalizada. Por ese lado, si se utiliza bien, podrá tener un accionar de gran escala, puede incorporar un medicamento biológico de última generación con uso racional para el 20 por ciento de las personas que necesitan y les hará bien. Excluyendo, claro, esto lo aprendí, también con el doctor Temporão, excluyendo el 80 por ciento de las personas que serán vistas, las mujeres que serán vistas tan solo como un mercado y no como ciudadanas que necesitan del medicamento adecuado. En la medicina personalizada, bueno, nosotros no podemos, Marx ya lo decía, no rompan las máquinas, no rompan las máquinas porque la tecnología es un bien. Puede ser utilizada de una manera o de otra manera. La medicina personalizada puede ser utilizada para fragmentar nuestro sistema universal y para evitar que tengamos una salud pública en realidad o si no puede ser utilizada como el único medio posible de que yo tenga una política universal que sea racional y que quepa dentro de los presupuestos públicos de nuestra región. Son tres ejemplos que yo les traigo a ustedes que dicen que esta visión es más conceptual y general de ser el sofurtado y del cambio de la estructura productiva. En el fondo es y tenemos que ver cuál es la base productiva, la base de investigación, la base de innovación que una salud pública universal requiere. Creo que parto de este punto, de este principio y esta base productiva poniendo de relieve esto para a los que están aquí con nosotros, aquellas personas comprometidas, esta base productiva genera rendimiento, ingreso, ocupación, huimos de la dicotomía y esto es el rol que le cabe al Estado. Creamos una articulación virtuosa, da una dirección para las inversiones privadas, o sea que se mueve a través del aspecto social. Hay una discusión en la OMS que Claudia Llamas la saludo que discute cuál es la posibilidad que hay de que yo vincule la investigación con la necesidad social. Digo, o nosotros tenemos autoridad sanitaria que se mueve al extremo al mando de la ciencia, tecnología y de la innovación o si no, o si no, nosotros estaremos subordinados al final de un proceso de innovación tendremos que escoger la tecnología, investigación A, B o C en una agenda que nosotros no ayudamos a construir. Es fundamental entonces y me parece que este ambiente acá es propicio para ello ver que las autoridades de la salud pública se atrevan a pasar por el muro y decir la política industrial es el tema que me concierne. La política de ciencia y tecnología me atañe, la de investigación me atañe. No puedo dejar de que esta sea una agenda tan solamente también que gire alrededor de la competitividad sino, perdónenme, nosotros siempre estaremos nosotros tratando de realmente escoger entre un montón de tecnologías que están completamente predefinidas y que no pude influenciar en el proceso. Bueno, bajo esta perspectiva y no puedo tapar eso con las manos, hablamos sobre la salud como ciudadanía bajo la perspectiva de salud pública y como una área de desarrollo. Más que todo esto, lo que yo quería decirles es que yo no tendré, no tendremos salud como un derecho de la ciudadanía si es que no tenemos una base productiva que permita que yo tenga el derecho a la salud y que no tenga llegada. Hablando sobre Brasil, cuando Brasil amplía el acceso a la salud comenzando en el 2003, esto se ve claramente, tenemos uno de los programas más exitosos, Temporón ayudó mucho y fue uno de los agentes de la transformación, fue sumamente exitoso para el tratamiento del SIDA, para la vacunación, para los trasplantes hoy de Brasil, es el primero o segundo país del mundo que más trasplantes hace, hemos derivado la hemoterapia y en el 2003, al 2013 nosotros nuestro déficit comercial brasileño y esto vale para nuestra región, no tengo los datos de toda la región, pero es mejor que no lo haga, me protejo un poco, nuestro déficit era de 2,5 mil millones de dólares a 11 mil millones de dólares. Hace poco el mercado financiero realmente estornudó, casi que nuestra, casi que nos morimos, porque instantáneamente nosotros ya lo estábamos comentando antes, casi que instantáneamente la salud se volvió el 20% más cara, dada una especulación financiera que hubo en el mercado inmobiliario y hipotecario norteamericano cuando se devaluó el cambio de 2 a 2 a 2 y 20. Muestra de que si no tenemos una base productiva regional cooperativa, tendremos cada vez más problemas y el sistema sea universal y el sistema no podrá ser universal cuando yo, cuando yo realmente, cuando hay una devaluación, la dependencia surge. Lo que nosotros estamos viendo son verdades. ¿Cómo pago yo la cuenta? Y no hay porcentaje posible en los gastos PIB que permitan que se pague la cuenta si yo estoy vulnerable a un mercado que puede oscilar el costo de la salud por una especulación financiera generada no sé en dónde. Bueno, estos dos objetivos están muy entrelazados. Por eso, nosotros quizás tengamos que avanzar en nuestras constituciones. Me gusta la constitución brasileña, la constitución ciudadana. pone a la salud como un derecho en la constitución plasmado. Es un marco para que nosotros trabajemos el mercado como un patrimonio nacional, pero avanzar más todavía y decirle, miren, el orden social y el orden económico son dos lados de la misma moneda. No podemos avanzar en el orden social sin que avanzemos en el orden económico. Aquí tenemos algunos datos de Brasil, pero me los saltearé. Quiero mostrarles a ustedes aquí nada más. Un segundito, por favor. Que la salud por un lado, bueno, nosotros gastamos, tenemos que gastar mucho en la salud. Gastamos casi que 9 al 10% del PIB en salud. Mi pronóstico es que lleguemos al 2050 al 20% de los gastos en la salud. Creo que es hacer así, pero también podemos decir que nosotros movilizamos el sistema productivo y por eso que hay tanto interés y por eso que es tan complicado que se haga políticas de desarrollo en el campo de la salud. Movilizamos el sistema productivo que representa el 10% del PIB que llegará al 20-25% del PIB. Había un grupo de asesoría del presidente Obama bien lo que está pasando hoy día en Estados Unidos. parece que se solucionó, parece la moratoria donde el asesor iba a hacer la agenda de desarrollo del presidente Obama y hablaba sobre salud. Digo, si yo no hablo sobre salud me olvidaré del 25% del PIB norteamericano y más todavía habré de olvidarme del 25% del núcleo tecnológico del siglo XXI o por lo menos de dos o tres núcleos tecnológicos del siglo XXI. En Brasil, en nuestra región pasa lo mismo. O sea, yo no estoy hablando sobre un sistema productivo o de algo que sea pequeño o de algo que sea manejable en relaciones internacionales comerciales. No es un pequeño sector que tengo que gastar una pequeña cantidad para que haya acceso. Estoy hablando yo sobre un campo que en Brasil, por ejemplo, representa más que toda la agropecuaria que ha sido presentada como el gran motor del desarrollo brasileño hasta hace poco. Estoy hablando sobre el 50% del peso de la industria de la transformación en nuestra región que es casi 20%. Estamos hablando de un sistema productivo que es poderoso, complejo y que habrá de definir. Yo estuve en el Congreso hace poquito discutiendo el tema de la propiedad intelectual. Estamos discutiendo el futuro del siglo XXI de nuestra región, ¿no? No estamos discutiendo la salud tan solo. Nosotros con la visión de la salud discutimos algo que es mucho más grande cuál es el modelo de desarrollo que nosotros queremos tener. Bajo esta perspectiva quisiera igualmente remarcar esto porque esto conforma exactamente esta visión de desarrollo y la visión sanitarista que nosotros no podemos separar. Este es un error conceptual horrible que separemos a las industrias de la salud de los servicios de la salud. O sea, el proceso de generación de conocimiento y el proceso de la transformación productiva como el ejemplo que yo les mostré. La atención primaria de la salud básica nanotecnología que ya es biotecnología y que usa equipos de aparatos diagnósticos. Estoy hablando sobre un sistema productivo interdependiente. Introduciremos ahora en Brasil la vacuna para HPV, un papiloma humano. O sea, las personas que se internen dentro de 30 años dejarán de ser. o sea, estoy introduciendo una vacuna y estoy interfiriendo en el servicio de la salud. Yo tengo que organizar una red de servicios de la salud de vacunación que no hay hoy con enterramiento de recursos humanos en el campo de la salud. Yo tendré que movilizar equipos, aparatos, dispositivos que van desde la jeringa hasta aparatos diagnósticos y este es otro campo importante también, el cáncer también de colon o el cáncer cervical para las mujeres brasileñas, particularmente las adolescentes y preadolescentes que se vacunan y también aquellas que ya perdieron el periodo de vacunación con un diagnóstico avanzado. Esta visión que nosotros trabajamos del sistema productivo de la salud, del complejo económico industrial de la salud, en el fondo, bueno, la salud es un sistema integrado, no es solamente las industrias farmacéuticas y los aparatos, trabajamos con el sistema integrado, con el mercado sacando el servicio de la salud, supongamos era sacar también la ensambladora de la empresa automovilística, digamos, voy a trabajar con los repuestos de autos y me olvidaré de la industria automovilística ensambladora, bueno, una visión social, digo yo, yo saco y si separo digo tendría la industria política para vacunas, para medicamentos, política para la salud y me olvidaré que todo esto está dentro de una política de acceso a la salud, entonces, ¿qué es? Este es un sistema productivo, esto no es filosofía, si ustedes me preguntan cuál es el momento crítico en que transformo un medicamento en un bien, en una innovación en medicamentos, o sea, el tema empezamos de investigación clínica, no hay medicamento, o sea, ¿dónde se realiza la investigación clínica? Pregunto, es en la industria, todo se hace en los centros, parte de la innovación, o sea, cuando nosotros tenemos grandes institutos nacionales de servicios de la salud, nosotros decimos, bueno, tenemos grandes institutos que generan innovación, institutos de conocimiento en la salud, con base en esta visión, lo que nosotros atestimamos y toda esta visión es importante es que hay una distancia entre la generación de conocimiento científico y el desarrollo social, hay un detalle, el dilema que nosotros tenemos es cómo armonizar la generación de conocimiento para el desarrollo social y ahora me vuelvo más extremado, no alcanza tan solo que es importante sí, o sea, que se creen pequeños incentivos marginados para dirigir mi investigación para que ahora sirva para la sociedad. Yo realizo una cirugía siguiendo a Cersofoltad, a Marx, Schumpeter, para no quedar solamente con los economistas de la izquierda que me gusta más, o a un sistema colectivo en que tenga un sistema más competitivo con participación de empresas nacionales también siendo agentes del sistema, la competencia es buena porque da opción para la política o hago entonces una cirugía en el sistema productivo y entro en el núcleo del interés económico o no existe incentivo para el sistema de generar desarrollo económico social o yo tengo mecanismos para inducir la propia estratégica empresaria en la salud o yo siempre voy a estar discutiendo cómo es que yo lidio con problemas y no con la solución entonces a partir de eso son los datos del déficit comercial brasileño la participación esto me parece que hay una adherencia si nosotros tenemos 50% del déficit de comercial está en el área de fármacos medicamentos y yo le sumo hemos derivado incluso vean aquí 22% de nuestro déficit comercial en el área de equipamientos y materiales médicos esto es un retrato de la dependencia mucho más preciso que patente mucho más preciso que patente esto muestra lo que no sabemos hacer y lo que para nosotros dar acceso universal precisamos comprar porque no lo sabemos hacer ya tuve negociaciones de tecnología con tiene que ser reservada con una empresa de biotecnología y en algún momento dije pero nosotros tenemos un mecanismo que podemos utilizar la flexibilidad desde el TRIPS y la respuesta que yo tuve que yo recibí fue busque quien sepa hacerlo y nadie en el mundo lo sabía hacer nadie lo sabía hacer entonces la flexibilidad es importante fundamental la defendemos en el congreso suelo ser muy enfático pero si no sabemos hacerlo quedamos rehenes de la tecnología que nos dominamos y al mismo tiempo si lo sabemos hacer y esto aquí es muy emblemático hoy en el ministerio tenemos esa discusión comenzar a tener otro nivel de relación con las industrias internacionales ellas comienzan y dicen oh ¿cuál es la regla del juego? ah sistema universal ¿cuál es la regla del juego? es implantar radioterapia en bases regionales ah promover el acceso universal entonces yo de acuerdo invierto en su región hemos conseguido hacer juegos cooperativos estamos involucrando a la gran industria farmacéutica cuando el gobierno del estado sabe dónde quiere ir porque ahí usted consigue atraer el capital para hacer lo que la necesidad social está demandando ah tengo un interés filantrópico no necesidad pública es mercado necesidad pública es gasto público ahí viene la gran perspectiva transformadora que me parece que quería traerles aquí hay toda una historia de la política de articulación gubernamental brasileño lo voy a saltear porque esto para ustedes hubo en Brasil y me parece que quería estimular que fuese pensado regionalmente un cambio en la ley de compra brasileña esto viene siendo gestado en los últimos 10 años yo me acuerdo Nelson que decía nos parecía imposible ¿no es cierto? hubo un cambio en el marco legal donde la salud es el único sector colocado en la legislación de compras de Brasil como pudiendo hacer en comienzas pedidos tecnológicos directos de transferencias de tecnología involucrando compra inmediato de productos que tiene su tecnología siendo transferente entonces proceso de química biotecnología ingeniería revertida si el producto está dentro de un horizonte de transferencia de tecnología de transferencia hay un puerto de productos la magia es que conseguimos utilizar el mercado público imagina el poder del mercado regional utilizar el mercado público yo digo voy a dar un horizonte de mercado para que las empresas que producen en el país siendo que aquel horizonte es dado por la demanda del sistema único de salud entonces no es cualquier producto venga a producir HPV venga a producir equipamiento para radioterapia venga a producir medicamentos para oncológicos venga a producir diagnósticos para los puntos de cuidado de atención de un país continental con 200 millones de habitantes para producir todo esto yo garantizo un mercado público por 5, 10 o más años si hubiese un proceso permanente de incremento tecnológico en esta nueva legislación y es muy importante la autoridad sanitaria puede establecer encomiendas pedidos tecnológicos directos con las instituciones públicas y esto vale para cualquier órgano de la administración pública una universidad todavía no aprovechamos 95% del potencial de ese nuevo marco legal un parque tecnológico que tenga una universidad pública como base puede suministrar al Ministerio de la Salud tecnologías que están siendo desarrolladas en Brasil lo más importante incluso tan importante cuanto a ello esas instituciones públicas pueden relacionarse con las empresas privadas tecnológicas para hacer que esos pedidos tecnológicos provenientes del Ministerio de la Salud se hagan realmente grupos clúster de innovación grupos privados para generar tecnología en Brasil entonces aquí está presente la Fundación de la Cruz podría citar el Butantan podría citar el Parque Tecnológico de Ceará Nuestra Hemobras en Pernambuco diversas experiencias que utilizan el marco legal la Hemobras acabó Brasil acabó de decidir y los brasileños que necesitan los hemofílicos que necesitan están tomando factor 8 recombinante por medio de un proceso de alianza para el desarrollo donde el nuevo marco legal permitió que el Ministerio comprese la Hemobras que a su vez se articula con empresa privada para transferir tecnología entonces hubo un cambio en la ley de compras brasileras que la empresa privada tiene dos maneras de relacionarse con Estado en principio una de ellas es proceso rutinario de compra la segunda si ella quiere formar parte de un arreglo productivo que traiga tecnología y autonomía tecnológica para el país creo que ese instrumento tiene dos cosas de la experiencia brasileña que son muy importantes y ahí casi estoy llegando al final primero lo primero que quería mencionar es el papel coordinador del Ministerio de Salud y esto se creó por un decreto del presidente Lula en 2008 en la gestión del ministro Temporán hay personas que se olvidan yo no donde el Ministerio de Salud coordina 15 órganos o 14 órganos de la Administración Pública para hacer política industrial de innovación en el área de salud institucionalmente eso se garantizó por decreto presidencial la presidenta Dilma asume y refuerza esa institucionalidad que fue la única área del Plano Brasil Mayor mantenida con su institucionalidad mantenida y hoy en día estoy reproduciendo lo que se dice como un área tal vez más ejemplar que permite articular el poder de compra del Estado el papel del Ministerio de la Salud en una articulación del Ministerio de Industria de Comercio del Ministerio de la Ciencia de la Tecnología del Ministerio de Planificación sin articulación con el Ministerio del Planamiento la ley no se aprueba fue decisiva la articulación del Ministerio del Planamiento de la Casa Civil o el Gabinete y luego entonces las agencias de familia quería marcar dos cuestiones fundamentales en esta presentación la primera la primera el Ministerio articula la agenda de política industrial y de ciencia y tecnología en una misma decisión con las pautas del SUS si ustedes van al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social y abren el programa del Complejo de la Salud el primer objetivo es atender a la necesidad del sistema de salud brasileño del SUS esto en un banco de desarrollo económico si ustedes van a la FINEM hoy también si ustedes abren la página del MST y ven el programa del Ministerio de la Ciencia y Tecnología para la salud atender a la necesidad del sistema de salud brasileño entonces de alguna manera podemos articular la política industrial tecnológica la política de compra pública la política de financiación la política de propiedad intelectual que está en permanente avance creo que es importante esto ya demandaría un evento entero la política de soporte tecnológico con miras a la innovación al proceso y la producción esta diapositiva presentamos esta diapositiva en el grupo intermedio con participación del Ministro de Salud Ministro de Industria y Comercio Ministro de Ciencia y Tecnología en todas las reuniones que se realizaron desde 2011 que articula la política industrial entonces la primera cuestión la primera cuestión que quería dejar para el debate es el papel de la autoridad de salud en la coordinación del núcleo no queremos trabajar en políticas de la autoridad sanitaria de nuestras regiones tiene que traer para sí una agenda que le ira extraña en el siglo pasado la agencia de la industria de la innovación del desarrollo tecnológico y la agenda de la articulación con el sector privado nosotros no tenemos que tener miedo de articularnos con el sector privado la presencia de todos ustedes muestra eso la segunda cuestión es el cuadro que les mostré el uso del poder de compra esto es innegociable en esta región tenemos el uso del poder de compra estratégico el ministerio de la salud y la autoridad sanitaria puede ejercer su fuerza porque compra voy a hablar francamente si no comprásemos seríamos actores coadyuvantes si somos un mercado y la salud universal depende del mercado público podemos ejercer el papel para inducir a la investigación e inducir a la innovación entonces ese es el gran tema que les dejo aquí para el debate Mónica me pidió mucho que quedase en el ámbito general y creo que estoy cumpliendo esta promesa no haciendo solo propaganda del país lo que yo quería pasar para ustedes pero es solo una aquí ya tenemos 88 alianzas 64 medicamentos desarrollados 6 vacunas 4 productos para salud teníamos cuadruplicamos el número en los últimos dos años y hoy día el poder de compra del Estado está más o menos 8 mil millones de reales para estimular la producción e innovación en el país creo que si nosotros pensamos eso en una escala regional conseguimos hacer alguna diferencia en lo global con mayor competencia más alianza con el sector privado incluso internacional pero para hacerlo con nuestro sistema de salud precisa y podemos comenzar a escribir el juego de la innovación con el juego de acceso como yo también quiero darme 14 productos ya están con registro en la ANVISA en nuestra autoridad sanitaria hasta fines de año 20 productos van a estar con su registro incluso dispositivos médicos no voy a dar la noticia ahora porque eso de aquí dentro de un mes es el primer dispositivo que va a poder entrar con poder de compra del estado de la salud entonces hacemos una broma aquí en Brasil que yo aprovechando algo de las asociaciones de empleados de Fiocruz ustedes pueden o Brasil pueden no saber pero la tecnología nacional está dentro de cada brasileño porque todo el mundo que tomó la vacuna todo el mundo que se trata para el SIDA todo el mundo que tiene que hacer un trasplante que tuvo la infelicidad de hacer un tratamiento para cáncer de alguna manera está beneficiándose de la tecnología desarrollada con base en ese proceso y que está en franco proceso de expansión y mi penúltimo slide de positiva aquí tenemos incorporación tecnológica que me sigo se traje una frase de un economista schumpeteriano que es muy importante muchos dicen que estamos soñados no lo voy a él dice que no lo va a traducir el Giovanni II que dice rescate esto lo había utilizado a San Antonio fui a Italia un encuentro para discutir incorporación tecnológica y así y ahí un economista también dice que tenemos mucha esa visión de la ventaja comparativa muy impregnada las mentes y corazones lo que debemos hacer si hoy solamente sabemos hacer productos de base primaria exportador tenemos que hacer primaria exportador el resto de la vida y no tenemos que mudar el sistema productivo que es lo que se ha hecho porque llevó que lleva al desarrollo las ventajas comparativas o sea aquello que soy mejor hoy normalmente son fruta de lo que pasado fue en acción sueños políticos y apuestas en las estrategias públicas privadas o sea el pasado que heredamos no puede ser una prisión para nuestros deseos de avance en el futuro lo que hoy nadie preguntó en el siglo pasado si producir petróleo es eficiente o no fue una decisión del Estado una decisión soberana de soberanía o la cuestión del siglo XXI no me vengan con tonterías y producir medicamentos y que pagamentos en esta región es eficiente o no es necesario política socialmente económicamente es necesario que nuestra región tenga mayor autonomía después voy a preguntar cómo es que soy eficiente y eso hemos conseguido avanzar cuando nosotros estuvimos con todo este programa en pie ciertamente vamos a mostrar los resultados fuimos eficientes pero no no exijan que nuestros sueños sean superados por una visión contable de cálculos de eficiencia corto plazista lo que estamos construyendo es una estrategia que mueva las reglas del juego mundial del acceso y de la innovación y de la innovación para ello y este es el último diapositiva temporón muy elegante es que en nuestras regiones podamos reunir el sistema universal de salud con el sistema nacional de ciencia tecnología y innovación pensando en un nuevo nivel de desarrollo económico y social la idea si yo no evoluciono en esos dos subsistemas que están con la pauta de la necesidad social nuestra región va a estar condenada a la trase y a la bella cuestión del subdesarrollo no estoy tranquilo no me deja tranquila la evolución es importante como las economías no podemos olvidar que tenemos un reto un desafío inmenso de superar la pobreza de resolver la desigualdad y de tener una acción global internacional que nuestra cooperación internacional fortalezca estos dos brazos de desarrollo la innovación y el estado de bienestar muchas gracias a todos disculpen el atraso